Pero hoy te tengo aquí, a ti y a tu mamá, conmigo para que nos contéis en plató todo lo que sucedió. Ese 14 de mayo cuando te levantabas de la cama. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues empezó primero haciéndome el desayuno como cada mañana. Estaba tan tranquilo yo, terminé de desayunar, me fui a la habitación hasta que de repente vi que la ventana del cuarto piso empezó a llenarse de humo. Y empezó a salir, a salir, a salir, así que le llamé a mi madre, le dije, oye, que está saliendo bastante humo de aquí del cuarto piso. Y miró ella y me dijo que se les estaría quemando el aceite, claro. Pero luego al de un minuto, dos minutos, de repente cambió toda la situación y ya dejó de ser un humo blanco y empezó a llenarse todo de humo negro. Ay, Noa, se hizo de noche en vuestra casa. ¿Qué te decía Una? Que me tranquilizara. Yo entré en shock, lo primero que hice fue coger a la niña y decirle a Unach, Unach, vámonos, o sea, ponte las playeras que nos tenemos que ir. Habiendo visto que ya no había salida, pero me bloqueé. ¿Quiénes estabais en casa? Los tres. Yo, Unach y la niña de 14 meses. ¿Tu marido? Trabajando. ¡Guau! Justo acaba de marchar. Bueno, ¿se declara el incendio en el piso de bajo vuestro? Justo en la contra. En la contra. Unach, ¿qué hiciste o qué decidiste hacer contigo y con toda tu familia? Pues lo primero que intenté fue buscar el lugar más seguro en la casa. Me puse a mirar un poco, vi cómo estaba la situación y dije, pues la mejor habitación, la que está más lejos de la entrada. ¿Y tú cómo sabías esto? Principalmente un poco para donde hubiera menos humo, porque claro, tú ves el humo y ya piensas que te vas a ahogar ahí, que no vas a poder respirar. Claro. Pero tú habías visto, no sé, en YouTube, ¿o dónde habías aprendido estos trucos? Bueno, lo primero fue en una clase de estas de Tutorecha, que te ponen siempre en clase, un vídeo que me pusieron de la comparación de una casa que se incendió, de cómo es la diferencia entre una habitación que está a la puerta abierta y una que está a la puerta cerrada. Y cambia mucho, claro. Oye, Inoa, siempre decimos, ah, los jóvenes hoy en día no prestan atención, no hacen caso, y fíjate. No, no, un H, o sea, por ejemplo, también fue los papeles estos que pusieron los bomberos en todos los portales, que normalmente entramos, vemos un papel, lo miras y no haces caso. Él, por ejemplo, se fijó también en ese cartel y te trae las explicaciones. En el momento en el que os encerráis en esa habitación, que fue clave esa decisión de un H, ¿cómo recuerdas esos momentos? Hay momentos que no recuerdo bien, lo único que recuerdo era que, o sea, yo lo único, o sea, todo el rato le decía a Unach, llámale a Itachu, llámale a Itachu, y él me decía, no, 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 ¿a quién tengo que llamar? Al 112 tengo que llamar. Y él se encargó de llamar y todo. ¡Qué sangre fría, eh! Y cogió y me dijo, estate tranquila que nos van a sacar. Cuando llamasteis a vuestro padre, marido, ¿cómo reaccionó él? ¿Estaría aterrado, claro? Eh, pues seguido, vino corriendo. Vino corriendo e intentó sacarnos quemándose ambos brazos. ¿Se quemó? Sí, porque pasó por la zona del incendio, salía el fuego como un soplete y al subir se tuvo que dar la vuelta porque el humo era tan denso que lo podías tocar. Entonces se ahogaba y al bajar se quemó el otro lado. Claro, él pensaría que no ibas a salir vivos de esas. Eso es, eso es, eso pensaron. Es aterradora la historia que estáis contando. La verdad, solo de imaginarlo, estamos viendo las imágenes de cómo ese humo era tan negro como lo describís. Es impresionante escuchar a Unach, bueno, aguantando esa sangre fría, tomando las decisiones con la cabeza, no dejándose llevar por el pánico. ¿Sentías, Unach, que eras como el líder de la situación en ese momento, el que podía tomar las mejores decisiones? A ver, un poco sí, pero simplemente porque ella estaba muy nerviosa y al ver que ella intentaba hacer cualquier cosa para ver si la situación mejora, pues dije, aquí hay que hacerlo a mi manera porque ya la suya está dejando de funcionar. Claro, pero es que yo te oigo y alucino porque ¿no pasaste miedo en algún momento? Buah, se pasó mucho miedo, pero principalmente pues no estás tan aterrado, pero porque tú no lo ves desde fuera. Yo simplemente oía el fuego en las escaleras y poco más. El instinto de supervivencia era mayor. También salvaste a tus mascotas. Sí. Sí. ¿Cómo hiciste eso? Porque claro, al final los animales, bueno, pues en estas situaciones se ponen muy nerviosos, incluso más que las personas. ¿Cómo decidiste también? ¿Me llevo a todos los míos? Sí, principalmente porque quería asegurarme que todo estuviera bien y que tampoco pasara nada malo. ¿Cómo sacaron los bomberos, Ainua? Pues nos sacaron por la ventana de la cocina. No había otra manera de sacarnos. Por la parte de atrás es un monte, no se podía acceder con el camión. Estamos viendo el momento en el que se va a hacer. Entonces lo que hicieron es, nos llamaron, nos dijeron que estuviéramos, bueno, me llamó mi marido y me dijo, estate atenta porque van a empezar a romper la ventana de la cocina y van a empezar a gritar. O sea, poneros a chillar para saber dónde estáis, para que puedan ir. Claro, pero es que en esa imagen, Ainua, solo te vemos a ti con la niña. Sí. ¿Dónde estaba Unat? Dentro. ¿Se quedó dentro solo? Sí, porque no entrábamos todos. Primero me bajaron a mí con la niña y luego fueron a por él. Y yo le decía al bombero, por favor, que suba por mi hijo que está arriba. ¿Cómo te sentías en ese momento? Mal, mal. Claro, sería súper duro para ti dejarle a él solo, ¿no? Ay. ¿Qué le decías tú al bombero en ese momento? Que subiera por él. Abajo estaba tu marido. Entiendo que asustadísimo también, ¿no? Sí. ¿Pensabas que podía pasarle algo a Unat? Sin embargo, Ainua, confiaste en su criterio en todo momento, ¿no? Sí, por supuesto. Es que me dio una seguridad y una tranquilidad increíble. O sea, su forma de actuar es que le hago caso en todo lo que me diga. Él sabe lo que tengo que hacer. Aunque yo supiese, aunque todo el mundo sepamos cómo tienes que actuar en un incendio, pero cuando llega el momento te bloqueas tanto que si no tienes una mente fría no eres capaz. Claro, Mónica, es que esto no se puede entrenar, ¿no? Porque nunca sabe uno cómo va a reaccionar en una situación así. Bueno, no se puede entrenar y sí se puede entrenar. Por ejemplo, sí había estado atento a determinadas cosas, sí sabía lo que había que hacer y lo que no, con cosas como muy simples. Y lo normal es que te bloquees, que tengas una mente, pues eso, al final ella es madre y tenía que salvar a dos. Pero sí se entrena y sí se prepara uno, mental y emocionalmente, para dar respuestas como las que ha tenido él, ¿no? Como las que tuvo él en su día. De mente fría, decir, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, tengo que ser práctico y con lo que hay y con lo que tenemos voy a ir a lo seguro, ¿no? Y le salió muy bien. Bueno, decías, Mónica, madre de dos, claro, yo entiendo que como madre lo más difícil tuvo que ser montarse en ese montacargas y soltar a una. Y dejar de solo, eso es. ¿Has sólido pensar en ese momento, en estos meses? Sí, sí. Lo único que me lleva, o sea, que he estado pensando es que les llevaba a una muerte. O sea, que como madre yo me sentía, pues, o me siento como fracasada, porque he dicho, es que mi pensamiento es que les llevaba a una muerte. Yo sabía cómo estaban las escaleras. ¿Pensaste que una chica iba a morir? Yo pensé que nos quedábamos todos ahí. Claro. Pero ese sentimiento también es, fíjate, es una madre que también ha educado a un hijo a escuchar, a estar atento y a tener esa templanza, ¿no? Que es realmente el que os salvó. Eso es, eso es, sí, sí. Eso que te hace llorar, ay, no, es ese sentimiento de culpabilidad, que culpa no tienes ninguna, pero... Ya, pero es duro, ¿eh? Hombre, menos podemos imaginar. Es duro, más que nada, o sea, el momento de decir, o sea, soy yo la madre y no he sido capaz de poder controlar la situación. Ha tenido que ser mi hijo con 15 años. ¿Te dieron la opción de que bajara un ATS primero? No, seguido vino el bombero y me dijo, coge a la niña, bueno, coge, ya la tenía en brazos, y nos dijo, salís vosotros, y luego subieron a por él. Unace, estamos escuchando a tu mamá aún emocionada por todo lo que sintió cuando te dejó allí. ¿Qué le dirías? Que esté tranquila, porque ya una vez que está la ventana abierta y que ellos han podido entrar una vez, pueden volver a entrar siempre que quieran. Unace, de verdad, es que te escucho, lo he dicho antes, es el héroe más joven que conozco, porque se te ve tan calmado, tan tranquilo, tan confiado. Así estuvo. Así estuviste tú ese momento en el que estabas solo. Al final sí, pero al principio escuchas cómo está crujiendo la madera en las escaleras por el fuego y dices, aquí me quedo. Ya. ¿De dónde sacaste la fuerza para tomar esas decisiones, liderar la situación? Pues principalmente en el miedo a que pase algo, porque si yo estoy ahí, pues voy a intentar que pase lo menos posible. Los bomberos llegaron a decir que tú te habías incluso anticipado a los pasos que había que ir tomando. A mí se me rompe un poco la cabeza, porque no sé cómo una persona tan joven como tú pudo saber qué es lo que había que hacer con tanta buena decisión por tu parte. A ver, no es buena decisión, simplemente pues intenta hacer lo mejor que se podía y ya está, para evitar alguna desgracia. Oye, me he enterado de que con 15 años ya tienes una oferta para trabajar de bombero encima de la mesa. ¿Cómo es eso? Pues nos invitaron a ir al parque de bomberos de Arrachu, que es donde estaban los bomberos que nos salvaron de ahí, del incendio. Y nos reunimos ahí, estuvimos hablando de cómo fue la cosa, qué es lo que hicieron, nos enseñaron las instalaciones. Y ya después de eso nos dijeron que teníamos puertas abiertas. Estamos viendo ese momento en el que te regalan la camiseta, en la que ves... Bueno, mira, incluso bajas como un bombero. La verdad es lo único que te falta aún hace. ¿Qué les dijiste a esa propuesta? ¿Tienen un sí por tu parte? Yo dije que me lo pensaría. ¿Qué te ronda en la cabeza? ¿Qué quieres ser de mayor? Pues tenía pensado ser criminólogo, pero ahora que me han abierto eso ya tengo que empezar a pensarlo mejor. Tienes dudas, ¿no? Tienes muchos fogos que apagar, me parece, amigo. No. Ay, Noa, cuando ves este homenaje, yo creo que... Bueno, súper agradecida a ellos de que le hayan hecho ese homenaje y de que nos hayan invitado ese día, que es lo que queríamos decir los dos, que quería agradecer al relevo que estuvo aquel día de urgencias, o sea, del parque de Arrachu, o sea, pero es que eternamente agradecidos a ellos. Que por eso quería nombrarles, porque es que se merecen, o sea, que sean súper reconocidos y que se sepa la labor que hacen. Sin duda. Porque hacen una labor increíble. ¿Qué dice el padre de la criatura? Pues que no quiera aparecer por aquí tampoco. No. No es mucho... ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro, Nat? Sí, ha dicho que le deje mi portátil que tenía para clase y que se pone a ver películas ahí. Bueno, pues no estoy yo tan convencida. Mira atento a la pantalla. Hola, Nat. Yo siempre he dicho que para mí mi hijo es un ángel. Y el 14 de mayo fuiste un ángel para tu madre y para tu hermana también. Y estoy seguro que durante tu vida serás un ángel para todo aquel que tenga la suerte de conocerte. Nunca pierdas eso que te hace especial y que te hace diferente, porque no abunda en este mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te quiero, hijo. ¡Ay, Toa! ¡Qué emoción, eh! ¡Qué emoción que pensabas!